Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos defendemos, al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a olvidar Y al llegar No nos vamos a olvidar 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 Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso Tantas cosas que sentimos al amar No nos vamos a olvidar Porque somos diferentes No nos vamos a olvidar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!